¡Suscríbete al canal! 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 Y no prevean que en algún momento se tiene que arreglar. Aquí tienes una bronca seria. Mientras del otro lado del río no viva una tía del presidente municipal. No urge. No urge. Entonces, cuando usted vaya a votar la próxima vez por el encargado de esta zona y este puente, pregunte si su tía o su madre vive del otro lado del puente. Y si es así, ya vota por él porque sabe que lo van a mantener reparado para ir a ver a su mamá todos los días. ¿No? ¿Ya ven? Solucionado. ¿Ya me voy? ¿Acabas a tu media hora? No. Vamos con más. Ahora, por favor, si producción me hace favor, de mostrarnos las imágenes que nos ha enviado el público a través de... Estamos muy contentos porque hay mucha gente que está sumando al ejército vigilante en Me Vale Grillo. Y la primera imagen que tenemos es de Tavo. Gran infraestructura en Pachuca, Hidalgo. Una banqueta para discapacitados en una parada. Bueno, una. Dice que está en una parada de microbuses. Y dos. Si se fijan bien, la banqueta no está en rampa. Hay un pedacito donde hay una señalización que es para discapacitados. Termina el tope, sigue la banqueta y luego la señalización de discapacitados, pero no hay una rampa como tal. Lo que pasa es que tú eres muy negativa. Mira, tiene un tope y está planeado en que los discapacitados de esta zona en... ¿En dónde? En Pachuca. En Pachuca. Pueden ser paraolímpicos después. Van a poder pasar todos esos... Si pasan estos bloqueos... Pues sí, sirve de entrenamiento. Puede ser. Está chamal. Y nos vamos a Guanajuato con Ricardo Borjón. ¿Qué tal? De que cabemos, cabemos. No, no, no. Fíjate cómo tu actitud negativa. Aquí se pidió el apoyo policíaco. Es la Policía Federal, ¿verdad? Se pidió el apoyo de la Policía Federal y van todos. ¿Cuántos quieres? 83. Van todos de un solo golpe. ¿Es municipal? Es municipal. ¿Cuántos quieres? 83. Van todos de un solo golpe. ¿Y ahí los mandaron? ¿Te acabaste? No, no es que sea negativa. La verdad es que ahí creo... No es tache para los policías, sino creo que es tache para sus autoridades que los trepan en la misma camioneta y los exponen. Y ya no vamos a comprar nuevas camionetas, ¿eh? Por cierto, ya con la reforma hacendaria ya leí que tampoco vehículos nuevos. Entonces ya, ni modo. Bye. Y la siguiente. Como estamos tan emocionados por las fiestas patrias. Ah, esto sí me tiene muy indignado. Mire usted. Esta bandera, ¿cuántos días lleva? Bandera de tres colores. Se les fue a tocar y avisarles que está la bandera chueca. Lo hemos hecho mucha gente. Y ajá, 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 ajá. Si la colgaron por patriotas, son apátridas ustedes, en serio, ¿eh? Bye. ¿Dónde está? ¿Qué difícil es usted? Esto es en Periférico Sur. ¿Pero qué difícil es usted? ¿Puedo decir cuál es? Claro. CFE. ¿De qué? En Periférico Sur. ¿Qué pero qué es? CFE. ¿De la CFE? ¿De la CFE? ¿No es una empresa de gobierno? Sí, pero es que estaban tan emocionados que no se dieron cuenta cómo la colocaron. Pues que su emoción se veía la fregada. Se me hace que mandaron dos franceses a colgar la bandera. A la CFE aquí en Periférico, también la bandera por respeto a México. De por sí la cosa anda con los símbolos medio ruda. Y ustedes son una empresa del gobierno. ¿No convendría que pusieran bien la bandera? ¿O el tarado, retrasado mental que dijo ahí se queda, la vio desde arriba y dijo está bien puesta, baboso, está mal puesta. Si la ves desde arriba hay que verla desde abajo. El verde está donde está el rojo y el rojo está donde está el verde. El blanco les quedó bien, tranquilos. A la CFE aquí en Periférico. Bravo por ellos. Solo el blanco. El blanco así latinaron, ¿eh? A la CFE aquí en Periférico. Está muy cerca de Azteca. La hemos visto todos y todos nos hemos indignado. Ahí está. Estamos muy enojados con ellos. Y en la puerta para las autoridades de la CFE te dicen, ah, sí, sí, así está bien. Y otra es, ah, ahorita lo cambiamos porque no somos los únicos que hemos protestado porque nuestro símbolo patrio está chueco. La CFE se luce. Atención, Presidencia de la República. A la Sedena y a los encargados de los símbolos patrios. Ahí está la CFE. Deja esa imagen, por favor. Siento que por mí corre un coraje tremendo, pero bueno. Pues esperemos que la cambien. No la van a cambiar, les vale. Les vale. Con eso creen que ya le cumplieron al gobierno. Ponga bandera. Sí, está la bandera. Ya no estoy fregando. Listo. Hecho. No fuera una manta para decir, vente a la fiesta que va a estar padrísima porque la sube o colgaste al director para que quede derechita. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya, ya terminé. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias al público que nos escribe todos los días, de verdad, porque estamos muy contentos porque ya mucha gente está sumando este Ejército Vigilante. A ustedes, quienes ya nos han mandado imágenes, seguramente ya habrán visto que les regresamos nuestra insignia del Ejército Vigilante de Me Vale Grillo. ¿Cómo nos pueden contactar? A través del hashtag Me Vale Grillo o al Twitter, arroba NS Ortega. Y si sigo diciendo los demás, me van a correr. Quédate aquí un rato, ¿no? Ya. Listo. Bueno, para que me adornes el estudio, gracias. Muchas gracias. Tenemos invitados y así nos presentamos. Hoy, en nuestra mesa de atención, porque a quien corresponda no tiene límites y siempre piensa en ti, hoy abogados, García Villegas y asociados te brindarán la asesoría jurídica que tanto necesitas. Comunícate a la línea AQC 5166-2313. Gracias a García Villegas y asociados, a don Jorge García Villegas y a todo el equipo que está con nosotros, atienden en las casetas de atención, dando orientación jurídica a quien lo requiere, vía telefónica y en acusearrobatveazteca.com.mx. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Aquí ya listos para atender las llamadas. Muy amable, mi gracias. Bienvenidos, García Villegas y asociados, y a don Jorge García, que encabeza, junto con Mauricio, el bufete. Bueno, otra media hora. Pásale, Flor, estás en tu casa. ¿Qué podemos hacer por ti? Muy buenos días, ¿cómo están? Nada aquí, escuchando a Susy, perdiendo el tiempo. Bien, aquí, repartiendo las medias horas. Y enojándome con el edificio de la bandera chueca. Así ya, ya escuché. A ver, me van contando los días de cuántos días tiene la bandera chueca. Ok. Pero bueno, sí, cuéntanos, ¿qué pasó? Pues es que hoy en día... Oye, gracias, muy amable. Muy emocionada, muy emocionada, Susy, lo siento, pero el equipo, Naranja, el equipo de las celebridades, el día de hoy en la isla, va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque es la venganza de Zamboti. No es tan fácil, no es tan fácil dejar salir a mi querido y adorado choker. Mira, hasta queda aquí. Y dejarla a ella en la isla, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? Te lo dije. Mis adorados desconocidos se quedaron en Playa Alta. Las celebridades se fueron a Playa Baja y los famosos estuvieron en Playa Media, pero bueno, el equipo de los famosos, el equipo verde, fue el que tuvo que eliminar a uno de sus integrantes, que fue donde salió Shocker. Y el equipo de las celebridades salvó a Zamboti. ¿Qué van a ver el día de hoy a las 8.30 por Azteca 7? El juego territorial, en donde se enfrentarán los tres equipos, pero miren nada más, miren nada más. Ay, que mi Zamboti me dice, ¿querían que me quedara? Pues me voy a quedar y con todo y les voy a poner una buena. No, la madre está dando unas clases de judo. Mira nada más, a cuatro, a cuatro parejitas. Yo me quedo con el equipo de los famosos, el equipo verde, esto es lo que van a poder ver el día de hoy. Qué educativo y formativo. No, 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 ya viste como la sienta de un... Ahí, que quieta. Y en la otra se lleva a tres, juntitas se las lleva. Pues sí, con todo y su lesión de rodilla. Con todo y su lesión, exactamente, con un integrante menos, pero bueno, en este juego de la isla las reglas cambian, hay juegos que son de destreza, de condición, hay otros que son de fuerza, y bueno, pues el día de hoy justamente es de fuerza y es uno de los más importantes porque se decide en dónde se quedan toda esta semana, playa baja, playa media o playa alta, que esperemos que los famosos por fin la conozcan. Buenísimo, abastas, buenísimo. Se me hace que alguna yudoka los va a educar. Cada vez que van caminando y los tumban, creo que en lo que van volando dicen, chispas, lo habíamos sacado, tragan tierra, ya. Pero bueno. Va a estar buena, no se la pierden. Ocho, treinta a la noche hasta que a siete, gracias. ¿Ya acabó por hoy o tiene más cosas? Sí, no, hoy estoy contenta, así que con eso. Es lunes. Por eso bien, adiós las dos. Vamos a una pausa, boludo, inmediato. Solicitamos donadores de sangre tipo O positivo para Isabel Sánchez Vázquez, quien se encuentra en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, ubicado en la delegación Tlalpan. Vendedores de sangre, absténganse. Para mayor información, comuníquese a la línea AQC. Me encanta el humor mexicano. JR dice que no sea negativo, lo que pasa es que la bandera tiene perspectiva desde dentro del edificio. Sí, perdón, les ofrecemos una disculpa. También me dicen que no es el de la CFS, que no es el de la CFE, que es un edificio que está al lado, dice Elías Guerrero. El edificio de la CFE no es el de cristales que tiene la bandera volteada, sino el de cristales y anaranjado, que es el que está cortado. ¿De quién es ese edificio de apátridas? Deben ser alemanes, que no entienden cómo se pone la bandera. O si está puesta para que los de adentro del edificio sientan el... ¿De quién es? A ver. ¿De quién es este edificio verdecito? No, no, no ubico. ¿De quién es este edificio? ¿Es la embajada de Alemania? Si fuera eso, tendría que ponerla bien. A ver. ¿Quién es ese edificio? En vivo, en vivo, en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, desde los apátridas estos, que ponen la bandera, mandaron un inculto o alguien que la vio desde la azotea y dijo, ya nos quedó bien bonita. Pero, ¿qué edificio es? A ver, este... Ubíquenme eso. Héctor, ¿de quién es ese edificio? Héctor está afuera. Que me ubique en ese edificio. Fernando Jara. Conozco a Andrés Manuel mejor que tú, compadre. He estado más veces con él. ¿Cuánto que esta imagen? No, ay, 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 esas cosas me dan fieca, ¿eh? No, 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 ¿de quién es ese edificio? Hay que buscarlo. La CFE, no, ofrezco una disculpa pública a la CFE, ellos no son. Me habían dicho que era CFE y por eso me fui ahí, pero no es de ellos. Ofrezco una disculpa pública, ellos sí la tienen bien puesta los pendones, nada más. Pero bueno, a ver. Hay hijos, algunos, ¿verdad? No doy crédito cuando de repente un padre o una madre son agredidos por los hijos. Pero, ¿cómo? Vea esto. La señora Oliva, de 74 años de edad, nos cuenta la desgarradora historia que le tocó sufrir a manos de sus dos hijos. Yo y mi esposo compramos una casita en Telalpan. Y de allí, pues, mis hijos andaban por allá rodando, dos, y mi esposo le dio a uno un pedacito. De nombre José Carmen Ramírez y después de la muerte de su esposo, su otro hijo Simón Ramírez y su mujer Marcela Melgarinojosa se fueron a vivir a la casa de la señora Oliva. Le dije que se hiciera un cuartito, pero pues ya no fue un cuartito, sino que ya hizo el caserón grande. Tienen un taller mecánico que estorban mucho en la calle. Asegura que les pidió que quitaran el taller y lo único que recibió fueron agresiones. Su mujer me agredió en palabras groseras. Fui a poner una demanda al búnker. Lo único que pedía era que se salieran de su casa, pero esto no sucedió. Y tiempo después... Vi chapas de mis aguán cambiadas. Pues ahora sí que se puede decir que me dejaron en la calle. Para quien corresponda o de extranjero. Doña Olivia, lo único que quiere es que respeten su propiedad, la dejen tranquila y que cada quien por su lado. Pero parece que aquí alguna autoridad no entendió el mensaje de que los hijos querían fregarse a la madre. No, 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 no. Parece ser. Por eso lo dejaron correr. Estamos en Internet. Sí, estamos en Internet. Ponme la página, por favor, de donde estamos en Internet. Internet es la forma de accesar a nosotros a través de Internet. Ahí está. La transmisión en vivo. En punto de las 10 de la mañana. Si tú lo ves contra la televisión, la transmisión televisión, está unos segunditos desfasada. Si yo hago así, tardas dos segunditos en ver mi movimiento de mano para que me entiendo del desfasado. Ya, gracias, Jocelyn. Erick y sus amigos dice, quiero denunciar Plaza Sendero de Mid en Yucatán. Es un asco. Casi a diario inundan la calle por culpa de un sumidero mal hecho. Es en Mérida, Yucatán. Mil, mil gracias por tu comentario. ¿Ya está investigándome, Héctor? ¿De quién es el edificio? Sí, está en el edificio. ¿Es el número qué? 4152. 4152 de periférico. Pues hay que mandar a una autoridad que le revise, que los inviten a tomar una clase de civismo. Ah, no, que quitaron la materia porque era estúpida. Ajá, sí, claro. Pero bueno. Nos llamamos a Zacatepec, él es Arturo, y quiere hacer una petición a las autoridades. Cúmplanle con lo que le prometieron. Y no se lo queden, ¿eh? El señor Arturo trabajó desde los siete años, pero fueron muy pocas las semanas que cotizó al Seguro Social. Yo trabajé desde 1959 hasta el 94. Me pensionó el 9 de julio del 2012 por parte del Seguro Social. Después de pensionarse, quiso recuperar lo poco que había ahorrado, tanto en el Afore como en el Infonavit. Acudo a una institución bancaria para que firme yo una carta de conformidad. Me regresan mi Afore, pero no me regresan en el Infonavit. Señala que ahí empezó su peregrinar. Me deben 11.401.85 y me traen en 10 días, vaya al banco, vaya al Infonavit, vaya al banco, vaya al Infonavit. Me dijeron que para qué me estaba diciendo yo tonto, que yo ya había cobrado el dinero en diciembre. Y es mentira. Afortunadamente la casa donde vive es suya. Mantiene a su esposa con una pensión de 2.200 pesos al mes y no tiene más ingresos. Que por favor me agilice lo de mis centavos, el reembolso de mi Infonavit. Para quien corresponda, Rubén Monrón. Y algunos majaderillos por ahí, en lugar de investigarse, la verdad, comentemos errores a veces. Pero bueno, vamos a preguntar, porque hay forma de hacerlo. Gracias. Hola, casetas de atención. Odel Rangel, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Qué pasa, Odel? Bueno, pues aquí estamos con el señor Francisco Raúl Barrientos Torres, que viene de Tlalpan. De Tlalpan, sí. Bueno, el señor Francisco tiene una propiedad en Tlalpan y su papá les heredó esa casa, pero al parecer su papá nada más tenía el contrato de compra-venta, nunca tuvo escrituras. Ahora que está solicitando sus escrituras, ¿qué es lo que, qué problemas hay? Tenemos el problema en la DGRT y yo, de que estamos solicitando información al registro público de la propiedad. Sí, el número de registro de la carta de compra-venta es el mismo que tienen ellos en sus libros de registro. ¿Qué pasa cuando usted solicita hace unos años? ¿Cuál es la contestación? Nada más nos contestan que el libro está en custodia, que el libro está en custodia. Hace unos años, en 2010, nos contestaron ya que está en calificación el caso que presentamos nosotros y hasta la fecha no ha habido otra respuesta más que el libro está en calificación, el caso de nosotros. Y bueno, desde el 2010 ya lleva tres años esperando respuesta, nada más para saber el registro de las escrituras, si coinciden o no. Es lo único. Así es. Entonces, solicito al registro público que nos dé la información. Yo creo que no es mucho problema comparar, cotejar el número de registro de compra-venta y el que tienen ellos. Jorge, buenos días. Verifícame el audífono del señor. Oye, Mauricio. Sí, Jorge, buenos días. Revísate con el registro público la propiedad. Es una pregunta nada más que está en calificación, que le está reprobado o pasó el expediente. Correcto. Hablamos con la licenciada José González y pedimos el apoyo inmediatamente. Licenciado José González, Gómez González, director del registro, que nos detienen rapidísimo y pedimos el apoyo. Es una información, es para acabar el trámite. Que pasó con el libro nada más y que le digan si está bien o no el número. Porque para estar en custodia, para estarlo calificando, quien lo está calificando va muy lento. Ok, correcto. Pedimos el apoyo. 2008, 2013, ya, ¿no? Pero bueno, casi casi 2014. Levantamos un cinturito. Odette. Sí, Jorge. Le van a preguntar unos datos sobre la escritura. Muy bien. Aguántame un segundo, por favor. Bien, bien. Yo creo que si te vas con Mauricio, hoy San María José está de vacaciones. Si te vas con Mauricio, porque le van a preguntar datos ahora a señor Francisco, ¿sí? Por favor. Bien, Jorge, gracias. Gracias, muy amable. Venga. Bueno, vamos a hacer una pausa, boludo, de inmediato. No se vayan. Solicitamos donadores de sangre tipo O positivo para Isabel Sánchez Vázquez, quien se encuentra en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, ubicado en la delegación Tlalpan. Vendedores de sangre, absténganse. Para mayor información, comuníquese a la línea AQC 5166-2313. La delegación Coyoacán hizo una venta de sus vehículos y el que lo compró, un empleado de la delegación Coyoacán, se fue a dar la vuelta en su camión, pero nunca le quitó los logotipos que hablaban de la delegación Coyoacán. Y, lógicamente, cuando viene un siniestro accidente, lo primero que ves son los logotipos y dices, méndiga delegación. Y la delegación no responde porque el camión ya no es de ellos. Pero si es de un empleado de la delegación, pues vaya ahí con el saludo hacia las autoridades de la delegación Coyoacán. Mauricio Toledo Gutiérrez, te mando un abrazo y a ver qué sabes tú de este caso. De repente, un día, este camión entró a una casa y no era invitado. Estas imágenes fueron captadas instantes después de que vecinos de la calle Vicente Guerrero en la colonia San Mateo Jalpa, en Xochimilco, escucharon un fuerte estruendo. Así es. Un camión de carga con logotipos de la delegación Coyoacán se desplomó a la casa de Agustín Águila Basurto y su familia, quienes afortunadamente resultaron ilesos. Los daños son considerables, pues como puede observar, se llevó toda la parte delantera de la casa. Agustín señala que el vehículo en cuestión, al parecer, ya no forma parte de la flotilla de la delegación, pero sí de un trabajador. El señor del camión se llama Ricardo Cardiel Ramírez, trabajador de la delegación Coyoacán. Los hechos ocurrieron el 25 de julio pasado y hasta el momento este hombre no ve claro. Nos ofrecían 5 mil pesos, lo cual no cubre los gastos. Nos dijo que como él era trabajador y su sindicato era muy fuerte, que o lo recibíamos o nunca nos iba a dar ni un solo quinto. Según el peritaje del Ministerio Público, 35 mil pesos solamente. Agustín asegura que el proceso ha estado plagado de irregularidades y favoritismos. Mientras tanto, parte de su casa sigue en ruinas. Este percance detonó una enérgica queja vecinal que le presentaremos en una segunda entrega. Susana Ortega, a quien corresponda. Mira este hombre entrando a su casa. A la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, al licenciado Rodolfo Ríos Garza, procurador de la misma. Señor procurador, porque el sindicato de la delegación donde esté este hombre en Coyoacán es muy poderoso, no se les hace nada o no cumplen con sus obligaciones. Son varias preguntas que le tengo. Y al delegado Mauricio Toledo, ¿te gusta que anden tus logotipos de camiones que ya no te pertenecen haciendo estas tonteras y escudándose en que trabajan contigo y para ti? Yo creo que a ninguno de los dos les conviene en imagen, ni les gusta que hagan eso con sus nombres y con su imagen. Mauricio, ponte en contacto a la delegación ahora mismo y prevena al delegado, porque el empleado este, Ricardo Cardiel Ramírez, que pertenece a un sindicato poderosísimo, le va a ir a decir otro cuento al delegado. Que se entere el delegado que compró el camión, que eso no es un delito, pero no le quitó los logotipos para andar ahí faroleando y que nadie le dijera nada, porque es un camión delegacional. Correcto, hacemos el contacto. Mangos, eso sí es un delito, ostentarse con. Y después amenaza con el sindicato, que porque pertenece a un gran sindicato no va a pagar. Y muy poderoso. ¿Quién te parió a ti, eh? De veras. Este se siente hijo de Zeus y no es ningún dirigente de partido político ni nada, ni anda en ninguna marcha ni nada. Es un dios. Pero bueno, y avisa a la Procuraduría, ¿no? Directo, hacemos el contacto. No, no, quiero prevenir al CEO Procuraduría, a sus muchachos, que manda decir a Alberto Valdés Arcos, digo, Ricardo Cardiel Ramírez, que a él, nada. ¿Cómo ves? Ahí le avisan, ¿no? Yo les aviso directamente. No, para que esté prevenido el Procuraduría, no sea que se espante después cuando empiecen a seguir el caso y este cuate con su poderosísimo sindicato no pague. ¿Qué tiene que meter al sindicato? ¿Qué tiene que ver el sindicato con esto? Que pague el desgraciado y que le quite los logotipos al camión. ¿Listo? ¿Se acabó? ¿O el camión le pertenece a alguien más picudo en la delegación o el gobierno del Instituto Federal? ¿Le trabaja a alguien, presta nombres? ¿Robotipos para que no los detengan las patrullas? Adiós, Mauricio. Correcto, pedimos el apoyo. Gracias. Ya que estamos en tema, vamos a un asalto, pero este tiene una característica curiosa, es un asalto familiar. Cuchillo en mano. Su expareja la asaltó. Fue en esta misma esquina donde José Luis Tabla Pavis, dice, le quitó su dinero y la amenazó. Lo único que me dijo fue, dale gracias a Dios de que viene tu hijo, porque te hubiera llevado tu... A los 18 años de edad se juntó con él y tuvieron un hijo, pero afirma que las drogas y el alcohol sepultaron su amor. Eran golpes, gritos, mentadas de madre. Esto fue hace 13 años, mismos que a decir de ella no ha dejado de molestarla. Romperme todo lo que está a su paso. Imagínate qué tan drogado puede venir, que no nos ha dejado vidrio vivo. El sujeto fue detenido solo un par de días. La tica que cuando intentó ratificar su denuncia, la familia de su expareja platicó con el agente del Ministerio Público, a quien señala como José Sinar Manuel Román. Dice que extrañamente en ese momento todo cambió. Me dice que tengo que quitar mi demanda. ¿Qué pasó luego de esa reunión? Pues al final, según este expediente, lo soltaron por falta de pruebas. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Su expareja se salvó porque iba con el hijo del mismo asaltante. Qué bonita familia. Y nada más dejaron dos días. Es cuestión de familia esto. A su meche bien. A ver, fue en la carretera. Se dedicaba a pintar las líneas de las carreteras. Hoy está en cama. Él andaba pintando la carretera. Este, andaba de espaldas. Y una camioneta se le impactó por detrás. Él salió volando. Todo ocurrió en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Y fue en San Luis donde José Luis Ramírez estuvo hospitalizado. Estuvo en coma seis días. Y pues ahorita ya lo tengo en casa, pero está muy mal. El responsable se llama Cipriano Jiménez Ibarra. La camioneta tiene placas de Texas. Su aseguradora también es de allá. Señala que aunque hubo voluntad de pagar. Dijeron que se iban a ser responsables, pero hasta ahorita no hemos visto nada. Le pusieron una fianza de 800 mil pesos, pero el señor este no la pagó, me parece. Y lo mandaron al reclusorio de la pila. Y ahorita nos estamos enterando que él ya salió libre. Desde el 25 de junio, día del accidente, esperan respuesta. Que se haga responsable más que nada, porque yo no sé cómo vaya a quedar mi esposo. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Híjole, qué chamba. Pero bueno, pues esto fue en la carretera. Pues me debería en la Sato Ciudad en este momento, ¿verdad? Pero aquí en el estudio le voy a presentar a Mónica Ramírez, que quiere platicar con nosotros sobre un miedo que tiene. El 30 de abril Alma estuvo conmigo hasta las 11 de la mañana. Ella bajó de aquí y en los de a su departamento. Se verían de nuevo minutos después, pero ese momento jamás llegó. Alma Rosa Sánchez Ramírez estuvo desaparecida cuatro días, hasta que el corazón de esta madre dio con ella. La encontraste el día sábado en el sótano, embolsada, ya fallecida. Los detalles de esta aterrorizante historia los narrará de viva voz en una entrevista con Jorge Garralda. Tu hija Alma desapareció, estoy escuchando, y apareció en la cisterna, en el sótano. En el sótano el día 4 de mayo, embolsada, con varias puñaladas. Después de que la puñalaron, le pegaron en la cabeza con un martillo. La señora que lo hizo se dio a la fuga, la agarraron en Torreón, Coahuila, la trasladan a homicidios, la trasladan al Recursorio Norte como homicidio calificado. Esto es porque en el departamento de la que se dio la fuga encuentran sangre de tu hija, y esto ayuda a la investigación para saber que así está involucrada en esto, se da a la fuga. ¿Ellas tenían rencillas a menudo, se vivían peleando o qué? Sí, pero lo que hicieron no merecía. El problema que tenían ellos no era para que hicieran esto. ¿Oye, el problema tan grave? No. ¿Pero cuál era el problema que tenían? Este problema es de vecindad, de vecindad. Ahora, ella está detenida, la detienen en Torreón, se da a la fuga, la encuentran y la regresan. ¿Está guardada en el Recursorio Norte? Y ahí, llegando al expediente del Recursorio Norte, juzgado 40, el juez lo pone como homicidio en riña. Y esto no es una riña, porque fueron más de tres personas en esto. La bolsa estaba intacta donde la habían metido. No estaba rota, no la habían arrastrado. Estaba intacta la bolsa. Todo esto te lo fueron diciendo a ti los peritos. No, yo encontré a mi hija. Yo la encontré. No, pero todo lo que me explicas así de que no fue como te lo habían dicho, fue porque los peritos te fueron indicando todo eso. La calificación que tú ves, que da el juez, que fue homicidio en riña, puede darle menos años de prisión y puede salir esta persona. Sí, puede salir esta persona. Es lo que me dijo el juez. Yo me estoy avanzando a lo que yo platiqué con la señora, porque platiqué con ella personalmente. ¿Con la inculpada? Sí. ¿Pero y todas las pruebas de lo que hizo? No lo está tomando en cuenta el peritaje ni nada de las pruebas. ¿Y las otras personas, qué se sabe de ellos? No se sabe nada. Estuvo detenido el esposo de la señora Josefina y su cuñado. Ellos salieron libres luego. ¿No hubo forma de demostrar que estaban involucrados? No. ¿Tú por qué tienes la sospecha que hay más gente metida en esto? Por la forma que lo hicieron. Y también a la pareja de mi hija. ¿También dudas de él? Sí. Porque el día que desapareció mi hija no tuve cómo localizarlo. Hasta el día jueves lo localicé y fui a su trabajo. Y él ya sabía cuando yo llegué. Y me dijo, le digo, ¿por qué no subiste a verme, Moisés? Dice, señora, se me hacía tarde para el trabajo. Le digo, ¿cómo puede ser si se desapareció tu pareja? Estamos hablando de tu pareja de cinco años. Él no hizo nada. Aguanta, concierto. Mauricio, yo no soy abogado. Tú sí, compadre, pero puedes ir pidiendo apoyo a la autoridad. Me va a arrebatar la computadora de completo, pero ahora va contigo. Un segundito. Aguantame, Moisés. Sigue la transmisión de nuestro videochat con abogados profesionales a través de www.azteca.com-aqc. Todos los lunes a partir de las 11 de la mañana y recibe asesoría jurídica gratuita por medio de Internet. Solo conéctate y te atenderemos. Recuerda, www.azteca.com-aqc. ¿Qué tal que le cuento que Morelos anda de paseo por el mismo estado? De esto. Es un emblema de la capital morelense, inspirado en figura y forma de uno de los héroes patrios. Se trata del Morelotes. En la década de los 40 se postró sobre Cuernavaca, vigilando el centro de la capital. Este coloso de piedra fue creado por el escultor mexicano Juan Fernando Laguibel. Buscaba una expresión más dura en los rostros de sus personajes. Olaguibel es autor de otras emblemáticas esculturas, como la Diana Cazadora y la Fuente de Pemex, ubicadas en el Distrito Federal, y la estatua del Pipi, la ubicada en Guanajuato. La estatua de José María Morelos ha sido ubicada en tres sitios distintos, comenzando en la Plaza del Mariachi, hoy conocida como la Plaza de las Artesanías. Posteriormente se ubicó en la Plaza de Armas, de frente al Palacio de Gobierno, y hoy se encuentra en las orillas de la Plaza de las Artesanías nuevamente, pero en un rincón. Hasta que después deciden las autoridades ponerlo aquí, esta escultura que la verdad para mí desmerece, porque es un espacio muy pequeñito, que casi está prestado, no se nota completamente, y lleva el nombre de nuestro estado, Morelos. Con imágenes de Mario Llanos, Eugenio Zamora. Vamos con el licenciado José Gómez González, director del Registro Público de la Propiedad, y van a atender de manera inmediata al señor Francisco. Muy amable. Y van a revisar el numerito, que es un pequeño número, a ver qué pasó con el libro, y leen el número para que siga con su proceso de escrituración. Son ocho años nada más, ¿no?, que llevamos en el trámite. Esperemos que sea muy rápido. Gracias, muy amable. Ahí te encargo también el caso de la señora Mónica. Aquí estoy con ella, lo estamos viendo ahorita. Vamos a estar Álvaro Obregón, la traigo de Rangel, y dice que es su hijo. Mi prima tuvo un hijo el 6 de octubre de 1999. Desde entonces yo la estuve apoyando porque ella no entendía por qué lloraba el niño. Desde que Emiliano nació, presentaba problemas fuertes de salud. Me dijo que ella no lo quería, que yo me quedara con el niño, que ella no lo quería para nada. Yolanda se ha hecho cargo de Emiliano desde nacido hasta hoy, y de su madre biológica nada sabe. A los dos años y medio detectaron sordera profunda. Hace dos años el niño me dijo que él se le dificultaba ver en la noche, y le detectaron una enfermedad que se llama síndrome de Usher. Con esa enfermedad el niño progresivamente va a perder la vista. El menor, quien ha estudiado en escuelas para sordos, está a punto de entrar a la secundaria, y esta familia se encontró con una dificultad más. Pero la directora me recomendó que solicitara yo una beca, por los problemas que tiene el niño. Pero no la puedo solicitar, porque el niño no tiene mis apellidos. Por eso, aquí la petición de una madre que ha dado todo sin esperar nada a cambio. Pues que me ayuden a cambiarle los apellidos al niño, para darle lo que mis otros hijos tienen. Dios no lo quiere el día que yo llegue a faltar, y mi esposo que va a ser del niño. Para quien corresponda, Odetranjel. Buen corazón y buena lucha. No le voy a decir nada, vamos a buscar, vamos a pedir apoyo a autoridades. No sé cómo se hace este juicio, no es fácil, pero algo se puede hacer. ¿Vas, Alfonso? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge, un placer saludarte este lunes, inicio de semana. Y bueno, pues en ocasiones, la reglamentación para construir ciertos edificios en zonas donde aparentemente no resistirían estas construcciones, son brincados. Son brincados, y bueno, pues no sabemos o no queremos pensar mal por qué sí dan permisos. Pero, en ocasiones... ¿No quieres pensar mal? Pues porque billetean autoridades, Alfonso. Si la autoridad da permiso en un lugar donde no, es porque es una autoridad muy bruta que no sabe que ahí no se puede hacer. Y la única forma que un bruto, como ese, es billeteándolo. Y hay consecuencias como estas, Jorge, ocurren a Tizapal. ¡Belana! Este edificio en obra negra de seis niveles se convirtió en una bomba de tiempo que estalló el pasado 25 de julio luego de un muy fuerte aguacero. Debido a que es un cerro, el sótano de la construcción coincide con el primer piso de la casa de atrás. Con el chubasco, el sótano se inundó por completo. La pared no resistió. Y el señor no contaba con el drenaje adecuado. Lo que hizo la barda, sí, fue colapsarse y formar dos boquetes enormes. Para que se dé a usted una idea, el agua entró por esos dos boquetes. Incluso la barda todavía se ve como si se fuera a desprender y a caer sobre nosotros. Fue tal la fuerza que todo el lodazal entró por este pasillo y finalmente llegó a la sala destruyendo absolutamente todo. Los muebles salen volando por un cancel de aproximadamente tres por cuatro. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero sí muchos daños a la casa. Pues en instantes desapareció la sala, el comedor, el baño, la cocina y un cuarto. Todo con sus respectivos muebles. Y la autoridad asegura, solo posa para la foto. Se toma bien padre la foto y nos dicen estamos con ustedes, los vamos a apoyar, no están solos, somos sus autoridades. El presidente municipal ya está enterado del asunto y está con ustedes, pero nadie, nadie hace nada. La obra está suspendida, pero la familia pide que sea demolida. Evidentemente que el dueño del edificio les pague sus daños. Es el señor Delfino Ávila Romano. Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. Pues totalmente devastada la casa, Jorge. Y lo que decían estas personas, y además nos consta, de pronto llegan las autoridades a tomarse la foto, a decirles que todo va a estar bien. Pero la pregunta es, ¿por qué llegan cuando ya ocurrieron las cosas y no antes de que este tipo de tragedias? Porque pagaron, porque le hicieron dinero. ¿Quieres otra respuesta? ¿Qué triste que siga siendo así? ¿Qué triste que se o sea así? Los billetearon y ahora se quedan callados. Y después, señora, vamos a atender. Pero en fin. Habría que revisar las cuentas, pero ¿a dónde vamos, mi amigo? Gracias, Alfonso. Qué placer tenerte aquí. Hasta luego, Jorge. Buen día. Gracias. Esta es la de Flor Valencia y es Restauración de Obras. El principal objetivo de intervenir una obra es conservar su forma original. Por eso, el antiguo colegio de San Ildefonso reunió a un grupo de restauradores para darle mantenimiento a la colección Cicatrices de la Fe. El primer paso es la documentación fotográfica, así como saber de dónde es, de qué está hecho. Cada pieza necesita un tipo de restauración. La primera etapa es la limpieza. Esta limpieza comúnmente se hace con hisopos, con agua, con las sustancias menos disolventes que hay, para evitar así dañar a la obra. Otra forma es a través del reentelado. Es cuando la obra en sí necesita la ayuda de una tela nueva. El resane. Está hecho de cera resina con pigmento. Está hecho del mismo color que tenemos en la base original. El trabajo de un restaurador no se nota a simple vista, pero si te acercas a la pintura podrás observar otra técnica de restauración. Se llama rigatino. El rigatino son puras líneas verticales. Este trabajo no lo puede hacer cualquiera. Mejor visite el antiguo Colegio San Ildefonso y ve en vivo y a todo color cómo los expertos cuidan el patrimonio de nuestro país. Con imágenes de Luis Aguilar, Flor Valencia, a quien corresponda. Es un curso que tenía que haber tomado la mujer esta que restauró el Cristo en Borja y en España. Y le hubiera quedado mejor, le hubiera quedado mejor, pero bueno, ahí está. Cecilia Jiménez, que restauró el Cristo de Borja. Una pieza histórica del siglo XIX causando daños irreversibles, pero le ha traído una fama a la ciudad, para que le cuento. Pero bueno, a ver, vamos a cadereita. Vamos con Mauricio. Mauricio, vamos con Mauricio entonces. Adelante. Avisamos, ya hablamos con el magistrado Edgar Elias Azar y van a recibir a la señora para que revisen el caso y les explique los inconvenientes que ella ve y vean qué van a hacer. La van a recibir inmediatamente. Claro, porque ya tiene ahí otras apreciaciones y algunos detalles que han pasado desapercibidos para la autoridad. Gracias. Así es. Moni, muy pendiente con ella. Gracias, hasta luego. Voy con Ana María Lomelí en el estudio de Hola México. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de iniciar la semana con tu compañía, querido. Igualmente. ¿Qué tienen hoy preparado? ¿Mucha información? ¿Algo rico? Así es, información interesante. Obviamente vamos a hablar de la selección, pero quédate con nosotros. Me voy a quedar con ustedes. Voy de aquí a la oficina. Aguántame el corte y voy allá. Es un hecho. Los vean en un segundo. Pórtese bien. Siga con Ana México, que han preparado todo un paquete de información muy interesante. Yo soy Jorge Arrales del estudio, a quien corresponda a un consejo. ¿Sabe qué? No sé. Ahí va.